Los Castigados Una generación Hablar de esta pasión Es hablar de grandes talentos De grandes músicos Con grandes posibilidades De alcanzar el éxito Y es precisamente Por lo que hoy están aquí En busca de la reciprocidad Entregar todo lo mejor de ellos Y a cambio De la satisfacción De su gente Combustible básico Que alimentará el motor De su trayectoria musical La heroica ciudad de Tlaxia, Coaxaca Los vio crecer Y es ahí donde surge El propósito de introducirse Al mundo musical Y conseguir el apoyo necesario De su gente Para lograr este sueño Se siente ya su llegada Y sobre este escenario Vienen a aprender Con su estilo inigualable Es el grupo Los Castigados Y esto va Para los hermanos dijes Los Castigados Los Castigados Los Castigados Nueva Generación Nueva Generación A poco tiempo de trayecto Danza su primera producción discográfica Desprendiendo su primer sencillo Titulado El Cortejo Los Castigados ¡Empate! ¡Aquí estamos! Los Castigados San Juan Que ahora vienen a presentarte Ya están arribando Músicos de grande experiencia A la dirección de Marti y José López Ellos son El grupo El grupo El grupo Los Castigados Nueva Generación Sean todos bienvenidos Aquí comienza esta historia Y tú serás parte de ella Y tú serás parte de ella Cinco Cuatro Tres y muy llamo Anakin en y y u Y aquí estamos los castigados Vamos a cantar con este evento musical Muchas gracias por acompañarnos Aquí estamos para tocarse sus canciones ¡Vamos a la región! Buenas noches, buenas noches, paisanos Aquí estamos los castigados ¡En barrio! Arrancamos con este momento ritmo que dice ¡Vamos a ver! Y aquí estamos los castigados ¡Saxa! 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 ¡Aquí estamos los castigados! ¡Aquí estamos los castigados! ¡Aquí estamos los castigados! ¡Aquí estamos los castigados! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a ponernos cómodos para iniciar con este reggaetón musical! ¡Vamos a ponernos cómodos! ¡Vamos a ponernos cómodos para iniciar con este reggaetón musical! ¡Vamos a ponernos cómodos para iniciar con este reggaetón musical! ¡Vamos a ponernos cómodos para iniciar con este reggaetón musical! ¡Arriba! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias!